Pues me vine a caminar otra vez y voy a pagar 10 dólares de estacionamiento y este parque se llama Twin Falls, como cascadas gemelas y voy a pagar 10 dólares para dejar mi carro aquí. ¡Qué relajante sonido! Pues la meta de esta caminata es llegar a unas cascadas. ¡Ay, qué hermosa la naturaleza! ¡Qué hermoso sonido! Pajaritos, río y un olor a pino. Y pues así son las caminatas. Hay escaleras, muchas escaleras de bajada y de subida. Y aquí vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos a la primera cascada. ¡Gracias! 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 Y ya casi llegamos a la segunda cascada. Ahorita va a estar buena. Ahorita va a estar buena la regresada. ¡Gracias! 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 Y miren, así quedaron mis uñas Súper bonitas, me gustó Está la otra mano Cada día hace mejor mi hija las uñas Me quedaron muy bonitas, me gustó Y lista para dominguear Y hoy es 4 de julio, así que nos venimos a ver las luces Y así lo festejan aquí En la noche se pone más bonito Y nos venimos aquí a un lago a ver las luces Pues así los voy a dejar con esta hermosa vista Hasta la próxima Estén bien ¡Suscríbete al canal!